con las imágenes de El Encontronazo que protagonizó el hijo de Sofía Vergara, Manolo, cuando llegaba a Los Ángeles acompañado de un asistente. El hijo de la famosa actriz colombiana se sorprendió con la presencia de los reporteros, por supuesto, quienes inmediatamente le preguntaron que cómo estaba su famosa mamá, Sofía Vergara, tras su reciente divorcio de John Manganiello. A Manolo, evidentemente, esas preguntas le incomodan, pues él no es figura pública y esto fue todo lo que sucedió. Oye, ¿cómo está tu mami? ¿Cómo está pasando esto todo? ¿El divorcio? La está pasando espectacularmente. ¿Qué crees? ¿Cómo la estás apoyando? ¿Algún consejo que la apoyes? La mismo muy tranquila. No me estoy ahí ahorita en París. ¿Cómo, como hijo, qué apoyo le das a tu mamá? Ya, 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 por favor, ya. ¿Por qué estás enojado? No, nada interesante está pasando acá, por favor. Pero, ¿por qué te enojas? Un poco de privacidad. Ay, Manolo, no son figuras públicas. Sí, son figuras públicas, no te debes enojar. ¿Así es como atrasas a la prensa por tu gente? Sí sabes que estás sujeta a una demanda, ¿verdad? El a**hole es mí, absolutamente, por favor. ¡Qué barbaridad! Ay, pero ya eso sí es mucha provocación. Yo creo que él hizo lo correcto, caminó, contestó. Pues ya déjenlo en paz. A veces también nosotros nos pasamos como periodistas o algunos pseudo periodistas, porque no tomó a todo el mundo con un teléfono y dice que son periodistas. Pero me parece que ya le insistieron tanto que... Bueno, pero también le hicieron las preguntas que harías tú, o que haría yo. Sí, pero ya después de que uno hace las preguntas, Berito, uno termina su chamba y dice, ya estuvo. O sea, ya como que a veces es tan incómodo, pero no le cuesta nada detenerse un segundo y decir, mi mamá la está pasando bien, es un momento difícil. Pero lo dijo. Lo dijo, dijo, no, mi mamá, pues, ¿cómo va a estar? Pues, no está bien. Pero no se ha molestado. O sea, yo creo... Tiene toda la razón, pero no... O sea, a lo mejor lo hubiera podido resolver si da tres palabras y ya la prensa se calma. Ahora, también lo estaban provocando y estaban como que pinchando. Es que es eso. Que quieren que reaccione más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que por ahí sí. Pero bueno.